Música Estar con el mayor de todos, a ver que opina del martillero, como se va ahora. Bueno, la verdad que era un riesgo porque podía ser debut y despedida, pero la verdad que nos sorprendió a todos, fue muy bueno, se defendió como gato entre la leña, así que fue muy divertido, ágil, un remate ágil, teníamos muy buenas manos por suerte, así que tuvimos un problemita con internet al principio, pero después anduvo perfecto, así que yo creo que la gente nos acompañó, tanto vendedores como compradores, y fue un remate ágil y muy bueno, me parece que analizándolo después vamos a llegar a la conclusión que es con buenos valores, con buenos precios. Quique, vos espero que me digas una frase mejor, que no era la despedida ni nada de eso. La verdad que le quería preguntar por qué se hizo rogar tanto, porque vos lo venís presionando hace dos años por lo menos y que sí, que no, que no. La verdad que te felicito, Willy, porque estuviste a la altura de lo que fue la magnitud del remate, 6.000 cabezas no es poco y la verdad que lo hizo ágil, menos de tres horas, y estamos muy contentos por él y la verdad que lo vamos a seguir apoyando para que se siga defendiendo como hoy. Bueno, por él, por supuesto, una emoción que vivimos nosotros especialmente, ustedes lo saben, lo comentamos muchas veces, lo dejaste muy bien parada a la firma HR Consignaciones. Sí, la verdad que me divertí haciéndolo, reconozco que tengo mucho que aprender, siempre las primeras veces no son fáciles, y tuve detalles que me gustaría corregir, pero estoy muy conforme, y como dije cuando terminó el remate, estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio mi familia y todo el equipo de trabajo nuestro, y por supuesto con el acompañamiento de todos los amigos y clientes que tuvimos, tanto de Juan Juan Rico y de César, como me dieron una mano ahí arriba, como de todos los clientes que permitieron que haya sido un remate realmente de destacar, creo yo. Bueno, vos tenías esta expectativa, sé que lo practicaste, sé que venís prácticamente sin dormir varios días, ¿tenías esta expectativa? Decime la verdad, Willy. Yo desde el principio estuve tranquilo de que no me ponía nervioso el tema, y dije bueno, me subo y lo haré lo mejor que pueda, pero siempre me mantuve bien tranquilo y con confianza de que lo podía hacer. Como dije, reconozco que tengo mucho que aprender, pero estoy muy conforme con el resultado. Qué placer encontrarte nuevamente. Así es, pero qué bueno y qué generoso de tu parte compartir este martillo con, tanto con Willy Rodríguez, Gaña, que bueno, lo viste en hacer prácticamente, y con Juanjo, ¿no? Y la camaradería que hay. Sí, bueno, con Juanjo Enrico somos amigos de hace muchos años, y también esto me hace acordar a mí a mis comienzos, yo empecé a rematar a los 18 años, muy joven, y la verdad que verlo a Bracito formándose, y es una empresa familiar, son todos hermanos, son todos jóvenes, con buenos conceptos de familia, con buenos valores, con ese pilar que ha sido, que es el papá y la mamá de los chicos Rodríguez, Gaña, que realmente es un matrimonio muy buena gente, nos conocimos hace muchísimos años, y para mí es un gran placer venir. ¿Qué expectativas tenías de Willy hoy en el martillo? Decime la verdad. No, no, yo creo que martillo no se nace, martillo se hace, o sea, este primer remate, yo creo que ha superado ampliamente las expectativas, o sea, vos te vas formando también, algunos martilleros hemos tenido la suerte de trabajar en empresas con una visión comercial muy importante y con buenos martillos, no hay que olvidarse que yo vengo de, a mucha honra lo digo, porque me pongo grande, yo trabajé muchos años con Tomás y compañía, y después con Hildarras Oceánónima, que es una firma prestigiosa, y que en la actualidad todavía está, y bueno, yo me formé ahí, y entonces verlo a ellos formándose me da mucho placer. Ellos son de Provincia de Buenos Aires, vivieron muchos años en Concordia, vinieron la vida, los trajo a Concordia, y trabajamos muchos años juntos con el Negro, pero realmente te digo que, bueno, es la vida esa, si el recambio generacional se viene, hay que adaptarse, hay que adaptarse lentamente, yo tengo el placer, como vos sabés, de trabajar para varias empresas, y bueno, la verdad que disfruto mucho, no iba a fallar hoy yo, porque me gusta mucho lo que hago. Sí, no, habla bien de vos, como hombre, como persona sobre todo, antes que de martillero, porque hay que ser buena persona primero, así que te felicito por estar acá acompañándolos a ellos, y por ser tan buen colega. Sí, lo que hay que destacar hoy de esta firma que es su primer remate en pantalla, y que han encerrado 6.000 cabezas, y ha tenido un acompañamiento muy generoso, gente que ha venido de muchas partes del país, y eso también tiene mucho que ver con la misma casa, es la formación, es la atención, es la responsabilidad que le pone uno a los negocios, esa es la realidad. Sí, esto no es, con absoluta sinceridad lo digo, ha hecho un buen martillo, creo que hay que felicitarlo, y que continúe. Exacto, y vos que lo viste crecer, lo viste trabajar de muy chiquito, y que se desenvuelva con esta soltura, y que logre este éxito en este remate prácticamente solo de él, es todo un logro, ¿no? Exactamente, lo hizo con mucha soltura, sí. Porque él comenzó, yo empecé con Horacito, en el 2005, en el 2005 comenzamos con Horacito, y este gaucho apareció, y este creo que apareció como en el 2010, 2011 apareció. Y bueno, ya nosotros estábamos folgeados y él empezó, empezó como un soldado. Pasó, empezó como un soldado, y hoy prácticamente el estandarte de los hermanos, porque los hermanos tienen una gran dependencia de él, y lo veo con tanta buena visión. Así me comentaron, Horacito me comentó, de que en el rubro, en la categoría de gordo, que es donde más se especializa, donde más se dedica, que en el gordo los ha desplazado prácticamente a ellos. Y este ha hecho mucho, ha hecho muy buena carrera en ese sentido, porque cada vez que venden gordos, generalmente se va a los frigoríficos, y ahí se ve que se ha, diríamos así, ha fortalecido su conocimiento de lo que es el animal en pie, a lo que es la res colgada en una canchera. ¿Qué pensás vos, que lo conocés tanto a don Horacio, cómo se estará sintiendo? Y bueno, la unión mía con ellos surge a raíz de una especie que tanto quiero, yo que es el ANAR. A raíz de eso comienza, y así fue como Horacio Padre, en la segunda o tercera oportunidad que me hizo el ofrecimiento para empezar, para iniciarnos en esto, acepté para formar parte del equipo de ellos, que fue en el 2005. Pero para eso había transcurrido ya un año y pico, porque yo no tenía mucho interés, no había pensado en eso, hasta que al final me convenció y arrancamos. Bueno, hoy comenzaron con un reconocimiento hacia tu persona por el acompañamiento, así que seguramente te va muy satisfecho de acá. Sí, exactamente así, sí, un reconocimiento que agradezco sinceramente. Yo el retiro mío, esa es una razón bastante lógica, ya habían dos en la firma y entró el tercero, Enrique, que está muy bien ubicado en la parte administrativa, y bueno, estábamos, ya había algo que estaba excediendo las posibilidades. Entonces, bueno, también me di cuenta de eso y di un paso al costado. Un placer hacerte esta nota, así que muchas gracias. Bueno, de parte mía también agradezco la oportunidad de decir algo, de decirle algo, un reconocimiento a ellos, así que gracias por la nota.